Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. España e Italia van a reforzar hoy la defensa de sus objetivos comunes en la Unión Europea. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, van a presidir este miércoles en Palma una cumbre bilateral en el Palacio de la Almudaina. En ella pretenden hacer fuerza para defender sus intereses, entre ellos el turismo, la recuperación post-Covid, la agenda social, el cambio climático, la pesca y la reforma de la política agraria común. En la reunión van a estar presentes casi una veintena de ministros de ambos países, entre ellos Nadia Calviño, Teresa Rivera y Pablo Iglesias. Esta reunión se va a producir horas después de que la Moncloa haya rectificado su decisión de dejar a la mayor parte de los ministros de Unidas Podemos, también a Pablo Iglesias, fuera del grupo que va a controlar los fondos europeos que le corresponden a España. Ahora se va a encargar de administrarlos todo el gabinete de ministros. Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Que fue ya instrucción expresa del presidente del gobierno que esa llamada comisión interministerial fuera el propio consejo de ministros. El veto a los ministros de la formación morada había producido malestar en Podemos, mientras que en las filas socialistas no se había comprendido la decisión del partido de Iglesias de presentar una enmienda a los presupuestos junto a Esquerra y Bildu. Esta noche la Comisión de Presupuestos del Congreso ha rechazado esa enmienda para paralizar los desahucios hasta diciembre de 2022, aunque se va a votar nuevamente en el Pleno. Sí, se han incorporado al dictamen cerca de trece enmiendas, entre ellas las últimas pactadas con PNV y la Tarjeta Sanitaria Única, la que pedía Ciudadanos. Y un día después de batir un nuevo récord de fallecidos en la segunda ola de la pandemia, este martes se han notificado 537 muertes. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va a analizar esta tarde la estrategia de vacunación contra la COVID. También van a discutir el plan del gobierno de cara a las Navidades, en el que aconseja no celebrar reuniones de más de seis personas. Salvador Illa ha asegurado que son solo propuestas y que no hay nada cerrado, pero algunos presidentes autonómicos han criticado que el Ejecutivo lo haya anunciado antes de escuchar a las autonomías. El consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, dice que ellos ya trabajan en una estrategia para unas Navidades diferentes que pretenden anunciar el 10 de diciembre. Y para mí es una auténtica deslealtad que el gobierno pase ahora un documento, filtre un documento a prensa, teniendo mañana a las cuatro de la tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde todas las comunidades autónomas vamos a aportar nuestra línea de trabajo. Algunas autonomías ya han adelantado que hay restricciones que no se van a poder relajar. Lo ha dicho el portavoz del gobierno vasco, Vingen Zuripia, y también la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, que apuesta por mantener cierres perimetrales. Los escuchamos. Hay una serie de medidas que están en vigor, que van a tener que seguir estando con nosotros hasta que superemos esta situación de contagio y de enfermedad, y que van a estar en vigor también en Navidad. La postura es de sí mantener a nivel de comunidad autónoma, pero valorar también la provincia. En Madrid, el consejero Enrique López espera que ese plan navideño se mejore. Y en los deportes, esta noche Barça y Sevilla han conseguido su clasificación a los octavos de final de la Champions League con sendas victorias Jorge Agüero. Los azulgranas han impuesto 0-4 al Dinamo de Kiev en Ucrania, con un once además plagado de los menos habituales. Serginho Dest, Griezmann y Bradwaite por partida doble hicieron los goles. Ronald Koeman, el técnico de los culés, satisfecho con el resultado. Hemos visto un equipo con mucha hambre, con muy buena imagen. Hemos marcado cuatro goles y además ha podido descansar gente importante y los jóvenes y los que últimamente han participado poco han merecido este partido y han cumplido. Por su parte, el Sevilla se ha impuesto por 2-1 en su visita al Krasnodar en Rusia con un gol de Munir en el último minuto. También le ha servido esta victoria para tener ya el billete a los octavos de final. Mañana turno para el Real Madrid en Italia contra el Inter y para el Atlético de Madrid en casa contra el Lokomotiv de Moscú. Además, esta noche en Segunda División, Castellón 0-Alcorcón 2, Girona 0-Málaga 1 y Lugo 0-Oviedo 0. Con esto terminamos. Más información en 55 minutos y en rtve.es.